¿Qué tienen en común estas dos mujeres, Daniela y María José? Ambas son madres de dos niños, ambas duermen poco, son dueñas de casa y no reciben sueldo. Tareas del hogar que incluyen aseo, cocina, ropa, orden, cariño y hasta una cuota de psicóloga, doctora, profesora y mucho más. Eres psicóloga, eres profesora, eres nana, eres de todo. Cocinar, las colaciones, que haya que comer en la casa, compra, vega, submercado, todo eso. Un trabajo que no tiene horario de entrada ni salida, menos días libres ni derecho a vacaciones o licencia. Además de no recibir un sueldo por sus interminables tareas. Por lo mismo nos preguntamos, ¿debiera ser un trabajo pagado como cualquier otro? Por supuesto que sí, porque hay un horario de comienzo, pero no hay un horario de término. Sí, obvio que deberían pagarle a las dueñas de casa por el trabajo que realizan de cuidar los niños, porque igual es un trabajo. Todo el día se trabaja, es algo constante y mal valorado. Siempre se dice, ah, dueña de casa, no trabaja. Yo creo que sí, pero estando en Chile uno sabe que no va a ser así. Desde las mujeres existe postura unánime. ¿Qué dicen ellos? Sería lo lógico, porque ellos ya creo que trabajan más que nosotros que salimos todo el día a la calle. Eh, no sé si debieran recibir un sueldo, finalmente una elección que ellas tienen. Eh, yo creo que sí, porque dejan la casa ordenada, cuidan la casa. Hay acuerdo a pesar de algunas diferencias, pero aquí ocurre algo curioso. Todos dicen que sí, debiera pagarse. Incluso las mujeres que son dueñas de casa. Pero cuando les ponemos números al asunto, observe lo que pasa. ¿Cuál sería un buen sueldo, digamos? El mínimo debería ser como parejo, igual. Debería ser remunerado por lo menos con yo, humildemente con 250 mil pesos mínimo. Más que el mínimo, obvio. No sé cuánto será, pero más que el mínimo. Más que el sueldo, eh, sí, podría ser igualarse. 400, 500 mil pesos. Mínimo o cercano al mínimo, ¿será suficiente para un trabajo tan demandante como este? Se lo preguntamos también a nuestras madres y dueñas de casa. Bueno, si hablamos sueldos justos, yo creo que, sé, 800 mil pesos, un millón, es buen sueldo. Por lo menos para mí. Yo creo que si te naces ser dueña de casa, te hizo nada. Tenés que hacerlo. Y en el fondo, tu pago es la relación que vas a tener más adelante con tu hijo o con tu familia. Eh, pero en un mundo ideal, si te pudieran pagar, yo creo que, bueno, hay presupuesto que cubra eso. Porque es todo el día. Como no hay un acuerdo respecto de la cifra del sueldo, mire, le ofrezco tomar el ejemplo europeo. Donde calcularon el sueldo de una dueña de casa en España, con todas las tareas que implica. Mire, limpieza, 504 euros. Planchar y coser, 270 euros. Cuidado de los niños, solo de lunes a viernes, 400 euros. Cocinar, de lunes a viernes, 426 euros. Y finalmente, las clases particulares, 150 euros. Dando un total bruto de 1.750 euros. Lo que empezó a chilenos daría un sueldo de 1.321.000 pesos. Esas son las cifras por el trabajo que usted hace día a día sin descanso. ¿Qué tal? ¿Debieran recibir un sueldo las dueñas de casa? Comente con nosotros en Mañaneros. Las dueñas de casa, ¿no? Yo voy a ser súper sincera. Yo me agoto más y me canso más haciendo todas las cosas de mi casa que viniendo a trabajar. Yo, ¿sabes qué? Hice este ejercicio para mujeres primero hace un tiempo. Y la verdad es que, porque esto fue a raíz de un blog que escribió un hombre, que es su mujer, que era profesional, digamos, en un momento. Bueno, ellos tienen un hijo y ellos juntos deciden que ellas, lo que más les convenía era que ella se quedara en la casa. Algo que nos pasa mucho. Yo la verdad es que ustedes saben que mi marido está en la casa. Y para nosotros era más conveniente y más evidente que él esté en la casa haciéndose cargo de esa labor, que es muy ardua, digamos, que tener una nana que nos va a costar lo mismo que él iba a ganar si salía a trabajar afuera. Y al final... Pero, espérame, ¿cómo lo hace? Era como absurdo. ¿Tú le pagas un sueldo a Pablo o le doy una... ¿Le doy una mesada? ¿Una especial? ¿Un sueldo? ¿Un caro? Bueno, no como mesada, porque mesada te lo dan por nada. ¿Esto es como un sueldo? O sea, Pablo trabaja, va al supermercado, etc. Es la realidad de muchas familias, de que el fondo del caso inverso de la ALE, de que ellas no trabajan y que el marido les da... Pero eso es un sueldo. Pero un sueldo, no una mesada. A ver, pero no, 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 pero... No, las cosas como son. Aquí nadie lo ve de que la dueña de casa recibe un sueldo. O sea, no... Pero eso porque lo vemos más. ¿Por qué debería ser así? No estoy diciendo, claramente debería ser así, deberían recibir un sueldo. Pero hoy día, en nuestra realidad, el Chile de hoy, la mujer dueña de casa no recibe un sueldo. O sea, muchas veces el marido, si puede, le da algo de plata para que pueda hacer sus cosas. Pero no es visto como un sueldo. Claro, pero mira, hicimos el ejercicio y lo sacamos punto por punto. ¿Y qué hace una dueña de casa? Una dueña de casa, ¿no es cierto?, es niñera. Una dueña de casa o un dueño de casa hace el aseo, o sea, también, ¿no es cierto?, hace... El aseo es una especie de personal shopper, porque se encarga de las compras. Sí, secretaria. Y no solo de las compras, también de las compras de la ropa, muchas veces, ¿no es cierto?, de todo. Paga las cuentas. Secretario, por lo tanto, paga las cuentas. También, ¿qué? ¿Qué puede hacer un dueño de casa? Es psicólogo. De todas maneras, hace las tareas. Chef, ¿no es cierto?, todas esas cosas juntas. Y si tú vas haciendo ese ítem, te juro que el sueldo te quedaría en 3 millones de pesos. Si tú te gastaras lo mismo en eso, te queda en alrededor de 3 millones, 3 millones y medio de pesos. ¿Sabes que más más tú tuvieras que contratar a alguien que hiciera todo eso? Tu marido, tu marido es el dueño de la casa. Y tú le das su entrega, un aporte o un sueldo, entre comillas, para sus cosas. ¿Él de ese sueldo paga cuenta de la casa? Yo también, pero pagamos a media. O sea, yo pago una parte, él paga otra parte. ¿Él paga otra parte? Sí. ¿Y le funciona sin ningún problema? Usted es una familia maravillosa, súper moderna también. Yo no sé, a mí me costaría, por ejemplo, que mi señora trabajara y que ella me... Pero en este caso, todos en la casa tenemos que colaborar en algo, porque tampoco es... O sea, por ejemplo, los niños no se las pueden llevar peladas. Lo intentan, pero no pueden. Tenemos Twitter, mira. Tenemos Twitter de Sofía, que nos dice lo siguiente. Se ha calculado tanto el sueldo y no pasa nada. Igual depende del nivel socioeconómico. Mínimo pagarle cotización. Estoy muy de acuerdo con Sofía. Es un súper buen punto, porque, por ejemplo, mi mamá, mi mamá toda su vida ha sido dueña de casa. Y ella siempre dice lo increíble de que, finalmente, para mí ha sido un trabajo, pero yo el día de mañana, tu papá se muere, o tu papá se divorcia, o sea, o me deja, se va con otro, se muere. Yo no tengo nada. Porque claramente nunca ella ha pagado una cotización, siempre ha sido carga en el tema de la salud. Tú, entonces, al fondo, una mujer de 60 años, que es la realidad, que viven muchísimas chilenas. Entonces, finalmente, tú dices, le tienes miedo a la vejez. Entonces, vives tu vida, al fondo, desde los 30 años, ya pensando un poco, estás imaginándote que tu vejez va a ser bajo el alero de alguien, porque si no, no tienes cómo vivirla. ¿Cómo es en el caso tuyo, Salfa? Porque Salfa, tú trabajas, y la Ceci es dueña de casa, por una opción. Tú le das un sueldo a la Ceci, tú le das un aporte a la Ceci. ¿Cómo lo hace funcionar? Juan Andrés Salfati, ¿y cómo lo podríamos hacer nosotros? Lo cual, las dueñas de casa tuvieron un sueldo, todas esas ideas las revisamos a la vuelta a esta pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Una pausa, y ya volvemos. Yo pienso en hashtag, Maña Nero Polillita. ¿Deberían las dueñas de casa recibir un sueldo que se les pagara, por ejemplo, las imposiciones para asegurarse una vejez digna? O sea, digna, digna, nos vemos. Yo creo que ese es el punto clave. El punto clave es cuidar, bueno, además, no me metamos en el tema de las pensiones, porque yo creo que es un tema más que delicado. Más que delicado, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que un poco lo que decías tú, lo que acabas de decir, lo que plantea la Connie, a mí me parece súper complejo, porque en definitiva tenés que segurizar a la pareja que se queda en la casa, sea el marido o sea la esposa. Pero me parece que eso sí es un deber. Lo otro, yo por ejemplo escuchaba a Daniela Cabrera, que a mí me encantó lo que ella dijo. O sea, yo no quiero que me paguen por querer a mi hijo. O sea, pero eso es ridículo. No se trata de eso. Y en eso yo estoy de acuerdo. Uno está pensando en que se pague por el trabajo que implica mantener una casa. Y lo que te estás ahorrando es que no tienes... El proveedor. Claro, o si no tienes, por ejemplo, una trabajadora de casa particular. Pero de verdad, por querer a mi hijo, entonces finalmente todos tenemos que tener un sueldo. Porque yo también quiero a mi hijo, yo también voy al jardín, al colegio, también me ocupo de la clínica, ¿me cachai? O sea, en Europa hicimos un estudio que incorporaba distintos ítems, como Lale también lo hizo en un sueldo reportaje. Esto es en Europa. La limpieza... Sí, bastante un poco elevada. 380 mil pesos. Con nuestra realidad... No, pero espérate, si tú quieres contratar a alguien para que vaya a hacer el aseo de tu casa... Chiquillo, ustedes se muestran. ¿Dibieran andar por ahí? ¿Dibieran tener a alguien que te vaya a hacer el aseo por hora a tu casa? ¿Sí? ¿Es distinto que tener una trabajadora de casa particular o una anana, como quieran ustedes llamarlo? ¿Cuánto gana una anana? 450 mil pesos más o menos. ¿Puerta adentro? No, yo estoy pensando en puertas afueras. Puertas afueras son de... Más o menos de 400.000... Diario, más locomoción. 6.000 a 20.000, diario. Más locomoción. Más locomoción, ya. ¿Cuál es de 20 lucas diarias? Sí, el remedio, cálculale 20.000, porque hoy día casi todo es más o menos 20.000, más imposiciones. Claro. Diario. Chuta, ¿y pensamos en 450.000 pesos con imposiciones? Sí, ya nos enredamos, así que no podemos ver qué modo. Vamos viendo, siguiente ítem, planchar y coser. 203.000 pesos. 203 lucas. Esto en Europa. Esto está en el europeo. Pero podemos ir haciendo el paralelo con nosotros. Siguiente ítem. Cuidado de los niños, qué importante, 301.000 pesos. En Europa. El siguiente, cocinar, 321. Pero es que ojo, porque la realidad, insisto que la realidad del chileno es distinta, porque por ejemplo, las trabajadoras de casa particular hacen todo ese trabajo que la reúne una sola persona. Cocinar, planchar, limpiar. No, 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 no. Ahora la mayoría no planta. Las particulares. 113.000 pesos. Muy bien. Claro, porque eso hay que sentarse hacia las tareas. Exactamente. Hay que enseñarle. Y todo esto suma un sueldo de 1.321.000 pesos. Este es el estudio que se hizo en Europa de cuánto debería ganar una dueña de casa en euro. Sí, pero esto distorsiona la realidad, porque de verdad Chile no es esto. En Europa teníamos pensiones de calidad, la gente gana en euro. Es otra realidad. Yo tengo una amiga que es médico en San Francisco, en California, y evidentemente, por ejemplo, ella tiene una niñera, y la niñera es para la niña chica. Y es tan jodido que la niñera no cuida al niño más grande, a menos que se le pague porque cuida al niño más grande. En Chile cada vez se dan ese tipo de servicios de esa manera. Yo me metí ahora, mira, a una página que es chilena. Ya se llama hogarinpeque.cl. Muy bien. Sorry, la encontré al azar en Google. Ya. Disfruta más haciendo lo que amas. Y cada una de las cosas se cobran aparte. Si tú quieres planchado, se cobra aparte. Si quieres limpieza del refrigerador, se cobra aparte. Limpieza de vidrio, aparte. Limpieza de horno, aparte. O sea, de verdad que todo. Y nuestro país va evolucionando hacia eso, Jaime. No es tan cabellano. Lo que nos dicen los siguientes, nosotros decidimos pagar la AFP y Fonasa por el sueldo mínimo ya que al final los sueldos van a pagar los gastos de la... Bueno, eso me parece razonable, Leonardo, pero aquí es lo que te quiero decir. Acá una persona, de verdad, cualquier persona, cualquier trabajador de clase media, ni siquiera estoy hablando de una persona que tenga un trabajo... Un sueldo de un millón trescientos es un sueldo alto en este país. No, Jaime, no se puede pagar. Por favor. Espérate, yo no te estoy diciendo que la gente haga eso. Lo que te estoy diciendo, Jaime, es que valoricemos para que cambiemos la mentalidad. Claro. No vamos más. Para que no se hable de propina ni de mesada. La persona que está en la casa se le pague eso porque a mí la mayoría de la gente... ...me viene diciendo la lucha a pesar de surto. Lo que yo estoy diciendo es que lo valoricemos para cambiar. ¿En qué trabajáis? No, yo soy dueña de casa. Ah, ¿no trabajáis? Exacto. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. Mira, Carla Reyes. Atención, muchachos. Ale, Jaime, yo con 80 lucas soy feliz. Solo para darme un gustito una vez de vez en cuando. Mira qué importante es lo que dice ella. Yo necesito unos pocos piticlines. 80 mil pesos, que para muchas personas puede ser mucha plata, pero para otras puede ser un poquito. ¿Urgente? ¿Está bien? Entonces, con 80 lucas hay que ir feliz. ¿Para qué? Para poder darse un mínimo gustito, Connie. Es que mira, lo que dice Carla tiene demasiada razón. Porque ahí lo pasa de que no solamente es el tema de que, ay, tú estás siendo dueña de casa y no recibes sueldo. Si no es que de verdad, porque yo invito a la gente que nunca lo ha hecho, que haga un día, un día, todo el día, los labores del hogar. Se te va el día así. Entonces llega el final del día y no tienes tiempo. Entonces, por eso yo lo entiendo que dice, 80 lucitas, voy a ir a tomarme un café con la amiga, para salir, ir al cine. Entonces, claro, porque finalmente, después, obviamente, llega el marido, oye, ¿y tú qué hiciste? Oye, estuve todo el día trabajando en la casa, pero de qué, ¿está ahí cansada de qué? Y ahí tú decís, ¿cómo cansada de qué si no he parado de trabajar? Cuando hacemos esta valorización, y yo te dije, yo llegué a los 3 millones. Cuando hicimos la valorización, no es para que de verdad gane 3 millones, porque la mayoría de los trabajadores chilenos, yo no soy lesa, tú cachai, que es un tanto de esto. Sé dónde vivo y sé que el 70% de los chilenos gana menos de 400 lucas. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que, en el fondo, es para que usted, señor, que sale de vez en cuando, y para que usted, señora, que se queda en la casa, o al revés, o al menos, pero también hay, valoricen, uno, lo que usted hace, se sienta orgullosa de lo que hace, se sienta feliz de lo que está haciendo. Y, en segundo lugar, que el otro, que es el que sale a trabajar afuera, no sienta que tiene el derecho a llegar a la casa y decir, ¿cómo que la hocha? No hizo nada. No hizo nada. Mira la carita que hay en la casa. Me van a decir, ¿más te cae en la casa? Si tú trabajas, soy yo. Exacto. No, esos discursos son los que hay que erradicar. Y por eso estamos valorizándolo. ¿Cuánto costaría? Soy completa. Ítem por ítem, si eso fuese valorizado en el mercado. Ale, yo entiendo eso. Yo entiendo eso y, además, no solamente lo entiendo, lo promulgo, estoy completamente de acuerdo, creo que es lo que tiene que cambiar, creo que es lo que se tiene que hacer, creo que, además, creo que también hay que valorizar el tema de la pareja, o sea, creo que los dos tienen que funcionar en el caso. Pero, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque a mí me parece delicado, porque no falta el avivado que de repente dice, ah, esta es la realidad. No, pues esta no es la realidad chilena. No, para nada. En el fondo solamente estoy tratando de aterrizar el tema de que esta no es la realidad chilena. Pero, Ravito, antes que cambiemos el tema, ojo, que también el cambio de mentalidad la tienen que hacer muchos hombres, porque hay muchas mujeres que están en su casa, no porque ellas no quieran trabajar, sino porque el marido le dice, no te preocupes, no es necesario, quédate en la casa, no te va a faltar nada. No te muñequea. Es el cambio de conciencia también importante que sean los hombres.